Cristogénesis. Quiere decir que Cristo nazca de ti. Es el concepto que habla de cómo todo lo que está vivo y todo el universo es parte del cuerpo del Cristo cósmico. En una visión más mandelbrociana sería como de la misma forma que las células que componen tu cuerpo son trillones de seres vivos independientes a ti que cuando se unen te crean, nosotros como humanos y todo lo que está vivo nos unificamos para crear el cuerpo de algo superior. Y este concepto va de la mano con todo esto que vamos viendo del humano 3.0 que buscamos que sustituya los programas antiguos del Homo Sapiens y que va de entender cómo todos somos uno solo viéndonos desde distintos puntos y que si integramos esta idea, este planteamiento, este entendimiento que experiencialmente no solo puede ser descrito y entendido matemáticamente, sino que experiencialmente uno puede acceder a estados de conciencia trascendentales para entenderse y percibirse como parte de este cuerpo del Cristo cósmico. El pensamiento de la Cristogénesis involucra a este pensamiento también antrópico o del Antropos del humano renacido que busca al integrarse a una nueva humanidad, una nueva realidad donde todos nos concebimos. Nos percibimos como una sola energía que se dualiza en células independientes que se vuelven a conectar para crear el cuerpo de algo súper superior. Lo que vamos a buscar es que toda esta experiencia de crear esta nave, de crear esta vida cósmica sea placentera. Y justamente vamos a entrar en cómo crear experiencias o qué prácticas hacer para aprender a entrar en estos estados solotrópicos. De regreso a la totalidad de percepción, no desde yo y mi historia traumática, sino desde yo como todo el universo existiendo eternamente y toda la información que hay ahí a la que puedo tener acceso. Antiguamente lo llamaban los archivos ajachicos, la red de Indra, tendría mil nombres, hoy por hoy lo podemos ver como la Matrix o la teoría de la información. La cuestión es no solo verla como una filosofía, como idea, sino aprender a experimentarla. Y eso lo aprendes cuando primero que nada aceptas que eres parte del todo. Abrázalo, quiérelo porque así es y no te queda de otra. Si quieres experimentar una realidad un poco más cruda, precisa, práctica y feliz, y no vivir en una delusion, en una ilusión. En una ilusión, además, donde realmente la mayoría de lo que pasa se interpreta y experimenta como agonía o sufrimiento, del cual casi nunca se puede escapar. Del cual casi nunca se puede escapar por más de placeres inmediatos e instantáneos. Pero bueno, ya continuaremos con lo que sigue, que es las prácticas para producir la hipofrontalidad temporal, que es que se disuelven temporalmente las configuraciones neuronales de los lóbulos laterales del neocórtex prefrontal. Espero haberlo dicho bien y correctamente. Si no, por ahí este libro de Jamie Will y el de Stephen Cutler. Dejo aquí los links para quien quiera meterse durísimo con la nueva neurociencia de los estados alterados de conciencia trascendental. Pero por aquí vamos a seguir discutiendo todos estos temas, todo lo que crea el humano 3.0, cada vez más y más y más. Metiendo nuevos conceptos poco a poco para que vayas actualizando tus ideas y teniendo nuevas palabras para describir y crear la realidad. Recuerda que ya aquí en YouTube hay más de 400 vídeos de todos los temas para acelerar tu evolución. Por favor, suscríbete, dale like, ponle a la campanita para que te avisen en notificaciones cada vez que saquemos un pedazo de estos escupitajos de ideas y a veces un poco de conocimiento que vengo aquí a compartir. Checa la página superamind.com, sígueme en IG, comparte el video, checa todo lo que tengo aquí, todas las redes y todo y mantente sintonizado porque continuamos acelerando tu evolución. Nos vemos del otro lado.